Un tremendo golpe se lleva la administración de Peña Nieto. Como habíamos dicho anteriormente, ya no es rayas al tigre porque la pantera ya está totalmente negra. Bueno, Soy de Washington Post reveló cómo en una llamada telefónica en 27 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regañó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y lo amenazó, lo amenazó de que si dejaba, si no dejaba de decir que México no va a pagar el muro, pues sí va a haber consecuencias graves para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, si estamos viendo que después de enero Peña ya no tocó el tema, su page o su amigo Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, tampoco toca el tema, y ahí está la respuesta del por qué no se toca el tema. El periodista Greg Miller revela toda la conversación que tuvo Enrique Peña Nieto y Donald Trump vía telefónica, que ya está publicada este jueves 3 de agosto en el de Washington Post. Todavía no hay la respuesta de la presidencia sobre el tema, deben de estar infartados, seguramente Peña le estará consultando a su jefe Videgaray qué hacer, pero aquí se exhibe, y ahí se entiende por qué en la reunión del G20, cuando los periodistas le preguntaron a Trump junto con Peña Nieto si México iba a pagar el muro, él dijo absolutamente, y Peña se quedó callado, nunca defendió a México. Luis Videgaray respondió a la prensa que él no escuchó nada, está sordo. Pero esto viene a colación de una pregunta que la alta jerarquía del PRI no le ha querido contestar a News México, en las conferencias de prensa, en especial al señor Alfredo Flores, nuestro director, de que qué garantías ofrece Luis Videgaray, porque él es el que está negociando el Tratado de Libre Comercio, más que el secretario de Economía, es Videgaray. Entonces, ¿qué garantías hay de que Luis Videgaray y Peña Nieto no se van a convertir en un Antonio López de Santa Ana y Victoriano Huerta y entregar México a los Estados Unidos para beneficio de todos los tolucos del Partido Revolucionario Institucional? Vamos a transcribir la nota de Greg Miller y usted haga sus conjeturas y siga vendiendo su voto al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Verde, por una despensita de 500 pesos en una tarjeta de débito que por lo regular van sin dinero. Así dice la nota de Greg Miller. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con adoptar medidas en contra de México si no dejaba de decir en público que no pagará el muro que el magnate neoyorquino quiere construir en la frontera común durante la primera conversación telefónica que tuvieron el pasado 27 de enero, según una transcripción a la que ha tenido acceso el The Washington Post. De acuerdo con dichos documentos, la charla entre Trump y Peña Nieto se centró en el polímico muro. Trump reconoció que aunque la cuestión fronteriza era la menos importante a abordar, políticamente en cambio puede que sea la más importante. Y según Trump dice, tengo que hacer que México pague por el muro, tengo que hacerlo, yo hablando de eso dos años. Eso fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto. Pero continúa la nota diciendo, deberíamos decir los dos, lo resolveremos de una u otra forma, lo haremos. En lugar de que sigas diciendo no pagaremos, no puedes seguir diciendo eso a la prensa porque la prensa va con ello y no puedo vivir con esto. La nota dice, el mandatario estadounidense aseguró que sabía cómo construir el muro de forma no muy tan cara, quedará bonito, afirmó y le destacó a Peña Nieto que de hallar una solución a esta disputa bilateral, ambos quedarían como los padres de la patria, sobre todo Peña Nieto que es muy patriota, ¿verdad? Continúa la nota diciendo, el líder mexicano por su parte, bueno, líder, vamos a cambiarle el contexto, el presidente mexicano por su parte respondió que la posición de su gobierno era y seguirá siendo firme, México no pagará, tiene que ver con la dignidad de México con el orgullo nacional. Entonces el tono de la conversación cambió y Trump advirtió, si México no va a apagar el muro, entonces ya no quiero reunirme con usted, nunca más porque no puedo vivir con esto. Además amenazó con impuestos fronterizos, grabar las importaciones y bloquear las remesas. Bueno, pues ahí está la nota publicada el día de hoy por The Washington Post sobre este tema de cómo Donald Trump dejó mudo a Peña Nieto y se vio en el G20.